El rey Salomón de Israel es un rey enigmático, muy, muy enigmático. Lo digo porque se conoce un poco de él. A veces cuando la gente habla de Salomón siempre suenan los mismos acontecimientos, muy simples. Que partió, quería partir un niño en dos para dárselo, porque dos mujeres disputaban que era su hijo y tal. Que era muy sabio, que vino la reina de Saba a visitarle y tal. Cosas así, simples, pero en el fondo no lo conocen. Salomón hizo un templo, no para ganar dinero, como hacen las religiones, explotarlo, hacer museos, sacar dinero, sacar comisiones y subvenciones multivillanarias. No, no. Para tener el Arca de Alianza. Entonces, Salomón, en un sueño, Dios le dijo, en un sueño, ¿no? A ver, Salomón, gracias por el templo tal que has hecho para tener el Arca. El Arca será el vocero de Dios. Es decir, que cuando Dios, por la eternidad, hable con la humanidad, porque, claro, Dios hará nuevas creaciones en el universo. No creas que la vida de la Tierra ya está y el universo vacío para la eternidad, ¿no? Hay billones, trillones quizás de planetas, con sus sistemas solares, sus satélites, que un día Dios hará nuevas creaciones por la eternidad. Lo cual quiere decir que la Tierra va a ser, digamos, el promotor para seguir adelante y ver otras civilizaciones, otras culturas, otras creaciones de Dios. Y siempre estará el Arca de Alianza en la Tierra, en España. Pero bueno, el Salomón nadie conoce con exactitud el poder que tenía, la sabiduría. En un sueño, Dios le dijo, ¿qué quieres, Salomón, que te dé? Por haber hecho el templo. Un templo, seis años y medio, fabuloso. Cada piedra era labrada especialmente. O sea, decían que en la zona del templo no se tenía que picar piedras ni hacer trabajo. Las piedras se picaban, se sacaban de la cantera aparte, se pulían y se llevaban ya con las medidas exactas hacia el templo. Imagínense los planos que tuvo que hacer. Y bueno, dice la Biblia que reyes de toda la Tierra venían a ver a la sabiduría de Salomón. Y de hecho, de cada país del mundo, del planeta, se casaba una mujer. Por lo cual, tuvo mil mujeres, trescientas reinas, trescientas princesas y cientos de concubinas. Increíble, global. Pero el detalle, ¿cómo llegaba Salomón? A confín del mundo, a todos los países del mundo. Y dejando embarazada a una mujer, se casaba una mujer y tuvo mil. Para que la prole de Salomón estuviera allí, en cualquier sitio. Porque entonces, el pueblo israelí era el pueblo de Dios. Pero, ¿cómo volaba allí? ¿Cómo viajaba? Con naves. Naves voladoras que ya van saliendo cada vez más escritos antiguos, que no quieren hacer público porque dan miedo. Pero, reescribir la historia a la UNESCO y a la arqueología y a los historiadores y a los reyes y a la reunión, le da miedo. Porque reescribir la historia significa que todo ha sido un fraude. Y que la historia está falseada. Que toda completa, la historia humana, hay que reescribirla de nuevo. Porque han falseado todo. Bien. Las naves de Salomón. Dice la Biblia que Salomón hizo en España las naves para volar. No barcos. Se habla de las naves de taxi. ¿Cómo creen que venía a España cada tres años Salomón en un barquito? Imposible. Dice que en Siongheber, Siongheber es al sur de Israel, en el barro, que salían algunas naves. Pero claro, la gente piensa, barcos. Es imposible, hace miles de años, que de Siongheber, que está al sur de Israel, en la costa, salir. Tenía que pasar para llegar a España, toda África, por el este. Y llegar al estrello Magallanes, pasar, subir toda África, pasar el estrello el mar Mediterráneo. O sea, un viaje con un barquito que era un cascarón de nuez, en aquellos tiempos, con remos imposibles. Y luego traer el arca. Y llevarse toneladas de oro. Pero Israel de España, decía que de España venía cada tres años y se llevaba oro de Ocid. Oro puro. Para enriquecer al pueblo Israel. Luego, todas esas versiones que han dado, no cuajan, no encajan. Sería insólito que Salomón tuviera sabiduría, pero bueno, que fuera muy listo, ¿no? Y que subiera a qué hora hay que comer y qué es lo que tiene que comer, ¿no? Decía que hacía de todo. Podía hacer de todo. Conocía las plantas, las piedras, tuvo castillos. Hizo Israel una potencia mundial. Dice que todos los israelitas eran ricos. No había pobres. Y todos sanos, todos. Y tenía caballerizas, tenía bonos. Y todo el mundo le temía. El pueblo israelí llegó a ser poderoso, como nunca en la historia. Y todo el mundo. Y el rey Salomón, el rey más rico de la tierra. Toneladas de oro. Porque para él, dice la Biblia, que los israelitas eran el oro y la plata como las piedras. No, no, ya no. Calecía de valor. Para ellos. Pero para las naciones vecinas, que era entonces el comercio, el intercambio, piezas de plata, oro, trozos, por material. Por caballos, por cueros, por pieles, por armamento, lo que sea. No eran monedas, eran piezas. Se pesaban. ¿Cuánto vale, por ejemplo, este caballo? Pues tantos gramos de plata. Entonces, unas piedrecitas de plata la pensaban. Eso, venga. Era el intercambio. Dice que de España se llevaba toneladas. Que a tres años venía a España, se llevaba de oro. Y vino a España con una misión especial. Hacer la Cove de Hércules. Y hizo una mesa que era un cronvisor fabuloso. Para ver toda la historia de la humanidad. Y un robot que protege la mesa. Y muchas cosas más que hizo en España. Muchas cosas más. Que no quiero mencionar ahora. En fin. Salomón se conoce poco de él. Pero la sabiduría de Salomón era inagotable. Porque cuando Dios da algo, no da un poquito. Es como dijo en el sueño. Le dijo a Salomón, ¿qué quieres que te dé? A cambio, por el templo. Que te dé riquezas. Que te dé oro. Que te dé mujeres. Que te dé poder, sobre todo enemigos. Que te dé la vida. Que te dice, no. Muy humilde el hombre. Dice, no. Lo que sí me puedes dar. Es un conocimiento, una actitud, un corazón muy bueno para gobernar a este pueblo. Al pueblo de Israel. Para tener un gobierno justo para honrar de tu nombre. Dice, ¿por qué no me has pedido lo otro? Tierras, larga vida, poder sobre todo enemigo. Riquezas, te daré. Eso que tú me pides. Un corazón noble. Una actitud para gobernar un pueblo. El pueblo de Dios. Y todos los demás también. Y cuando Dios da, da todo por lo grande. Dice que Dios es grande en sabiduría. En poder. En amor. Y en cólera. Grande en todo. Pronto se saldrá en España, por ejemplo. Hay muchas cosas de Salomón. Sacaré algunas de las naves. Las naves de taxi. Que son muy populares. Dice que las naves, además hay escrito que sale que volaban por todo el mundo. Las naves de Salomón. Las naves de taxi. Construida en taxi era el nombre de España. Y Salomón viajó por toda España. Hizo ciertas cosas, ciertos... Por ejemplo, las naves en ciertos emplazamientos de España las construyó. Y entonces algunas, por ejemplo, la que trajo el Arca de la Alianza de Seguridad, las guardó en seguridad, en ciertos emplazamientos. En diferentes puntos estratégicos del pueblo español. Sobre todo en el norte. Siempre, no porque estuviera pegado el mar. Sino precisamente porque esa zona es muy escabrosa y difícil de llegar a ella en muchos lugares montañosos. Y era un lugar accesible para dejar emplazamientos o digamos cuevas grandes artificiales y dejar las naves allí. Algunas. Porque se tendrá que certificar la nave voladora que trajo el Arca de la Alianza en su vida. Y diré dónde está el Arca de la Alianza. Será fantástico. España va a florecer, va a engrandecer como Salomonito con el pueblo israelí. Yo haré con el pueblo español. Y un detalle que será apasionante, no solamente los descubrimientos, que serán los gigantes en roca, los dinosaurios en túneles, la cueva de Hércules, sino la nave de Salomon. Bueno, usted imagina en una España de crisis donde hay millones de parados por la pandemia y que hay, bueno, nunca ha estado en la ruina como está ahora. Cobran bien porque España, como otros países, vive de crédito. Pero hay que pagarlos. Y realmente, pues si la pandemia continuara más, unos años más, pues nada, todo el mundo en la calle, todo el mundo pobre. Y no es concebible que todo un país viva de la caridad. Sino que, imagínese con esa nave, con esa nave, la patente de esa nave, el gobierno español, el gobierno que sea, ¿qué puede hacer? ¿Qué producción de aviones, barcos, vehículos, lo que sea, con la patente de una nave que no necesita gasolina, ni carburante, ni otro material? No hace ruido, no contamina, no hace nada. Y vuela sin límite. Puede ir a la luna y volver y no se ha gastado nada. ¿Usted se imagina la explosión de emoción y divisas y dinero la patente de esa nave? Pues eso que tiene que pensar el pueblo español, que entre los descubrimientos que traeré medio mundo a España, pues entonces florecerá España, habrá que reformar todo el pueblo español, toda la nación. La nave, la patente de esa nave, para hacer aviones, barcos, vehículos, lo que sea, cualquier, con el sistema tecnológico de esa nave, que es electromagnético. No hace ruido, no contamina y dura para siempre. Incluso el material de la nave no se puede trocear. Es decir, es como los ovnis de Roswell, que los materiales que cogieron en 1947 Roswell, soy yo el ejército, está en el era de 51, pues intente romperlos, trocearlos, no puede. Y si lo lograra, romper dos piezas, se unen, como si fuera mercurio y solio y vuelven a restaurarse. Es como el organismo humano, lo he dicho muchas veces. Usted se hace una herida en cualquier parte del cuerpo y con el tiempo la herida se tierra. Y llega un momento que hasta no queda ni cicatriz. Así pasa con el material de la nave de Salomón. España, se esperan grandes acontecimientos como nunca conocido en su victoria. Como gran monarca y con la ayuda de Dios, haré estos descubrimientos que será, no solamente para la grandeza de España, como gran monarca no habrá ningún parado en España, ni uno. Incluso habrá que pedir gente para hacer reformas en todo el territorio español de extranjera. Los que sean, que vengan a trabajar. Ya haré grandes reformas, grandes emplazamientos, para atender millones de personas que vengan a trabajar en España para establecer un reino, una nación poderosa como nunca ha conocido como gran monarca. Y la nave de Salomón, solamente eso, ya dará tanto dinero al pueblo español que será inagotable. Lo mejor, lo más maravilloso, está por venir y todo empezará en España.